Llevar la cruz de Cristo Llevar la cruz de Cristo Ciudad de rica bendición Música Divina esperanza para la humanidad Vistió en abundancia La luz y claridad Concebe Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de plena y santa luz Ciudad de rica bendición Música Llevar la cruz de Cristo 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 Ciudad de rica bendición Música Música Música